Música Tengo una muchachita que ella me quiere a mi Una muchachita que se muere por mi Tengo una muchachita que ella me quiere a mi Una muchachita que se muere por mi Ella a mi me besa, ella a mi me aprieta Ella a mi me solla hasta la cabeza Ella a mi me besa, ella a mi me aprieta Ella a mi me solla hasta la cabeza Ella a mi me besa, ella a mi me aprieta, ella a mi me soba hasta la cabeza Ella a mi me aprieta, ella a mi me soba hasta la cabeza Me duele la cabeza porque ya no se está quieta No puedo con eso Ya lo saben Abollir Esa nena me quiere tanto, se enloquece por mi Si le importa la noche entera, no me deja dormir Ella me da gusto, ella es muy sincera Caramba mamá, que cosa más buena Ella me da gusto, ella es muy sincera Caramba mamá, que cosa más buena Ella me da gusto, ella es muy sincera Caramba mamá, es cosa más buena Ella me da gusto, ella es muy sincera Caramba mamá, es cosa más buena Me duele la cabeza porque ya no se está quieta Me duele la cabeza porque apieta, apieta, apieta Me duele la cabeza porque ya no se está quieta Me duele la cabeza porque apieta, apieta, apieta ¡Apieta, apieta, apieta! ¡Apieta, apieta! ¡Apieta, apieta! ¡Apieta, apieta!